2 minutos grabando y no he conseguido decir nada Después de 3 o 4 vídeos me he acordado de encender la lucecita Vídeo tras vídeo voy mejorando Bueno tío, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy toca ver lo que llevo en Mi Makuto maleta en bolsa de la playa Si estamos hablando de playa y de verano hace un calor que te cagas Son las 8 de la tarde y me estoy muriendo de verdad Me vais a tener que perdonar las pintas pero es que no puedo hacer más O sea es imposible hacer algo más con este calor Bueno a lo que compete en este vídeo que es la bolsa Tengo la misma del año pasado, no recuerdo Yo creo que sí que el año pasado hice este vídeo Pero me gustaría pues actualizar un poco Que es lo que llevo y no llevo, que es lo que necesito y no necesito Así que vamos a comenzar Voy a enseñar lo que llevo aquí siempre vale Lo que está aquí desde el minuto cero Desde que yo he sacado del artillo el Makuto Está aquí y no va a salir de aquí Y después voy a enseñar un par de cosas Introduzco cuando voy a la playa o a la piscina Porque las uso aparte de para ir a estos sitios Entonces no los voy a tener siempre aquí Porque si no pues tendría que estar sacándolo cada 2x3 Vale, lo primero que saco es un fular gigante De hecho no es mío, es de mi madre pero me lo ha prestado Por una parte pues es un fular así súper guay Y por otra parte es una toalla Entonces esto me gusta para utilizarlo para secarme O sea, no antes de meterme en la piscina o en la playa Ahí estaría guardado Pero una vez que entro pues sí que me secaría con esto Y ya pues lo utilizo de toalla normal para sentarme encima Una vez que ya me he secado con la parte de la toalla Otro pañuelo que llevo Que este es pañuelo por ambas partes Y es uno que me compré el año pasado en Primark Es un tono así melecotoncito Y me gusta mucho para echarlo y tumbarme encima O sea, este no lo utilizo para secarme Sino para eso, tumbarme encima Y por último una toalla de micro fibra Micro fibra que creo que me la compré para el gimnasio Pero no estoy segura Desde el año pasado pues la tengo también aquí Ocupa súper poco y seca muy muy bien Entonces esta es la que utilizo para secarme O para abanicarme Lo que utilizo desde siempre son toallas típicas de toda la vida Lo que pasa es que se ocupan mucho más Entonces por el espacio que ocuparía una de las normales Tengo tres tipos de toallas Queda muy pijo cuando sacas tres toallas Pero a mí me parece muy cómodo Ahora os enseño una falda que llevo aquí Que me compré hace bastante tiempo Es muy transparentosa ¿Veis? Pero me gusta para si en algún momento estás en la piscina o en la playa Y quieres ir al chiringuito o a dar un paseo o algo más monis Tengo ahí la falda También me la puedo poner de vestido Que de hecho alguna vez creo que lo he hecho Y otro vestido que tengo aquí Súper arrugado es de Primark Es uno de los vestidos que son de 5 euros Súper cortitos Y en este caso no era de tiranta Sino de vangas cortas Y lo tengo aquí porque no es un vestido que utilizo para la calle Ahora tengo un estéser que es de Primark También me lo compré el año pasado No es silicona Pero obviamente no es silicona Es un tipo de plástico Que viene muy bien Para poner el bikini o prendas mojadas Tengo también otro Makuto Muy parecido a este Pero que es como más plástico Plástico transparente Que lo conseguí con una revista No me acuerdo con cuál Pero no lo tengo aquí Porque mi madre me lo pidió Para llevárselo ella a la playa Ella se quedaba en la playa Entonces seguí llevándoselo otros días Para meter el móvil Y eso He gastado una crema Bueno realmente la gasté el año pasado Porque este fin de semana Ha sido el primero que he ido a la playa Y no había nada Cuando me la quería echar Entonces ahí está la bolsita De productos terminados Para enseñarosla Y estas dos son las que tengo ahora mismo metidas Esta es la que está más gastada Esta la compré el año pasado Y ahora mismo pues estoy utilizando esta tope Ya veis como está Y cuando se termine pues tendré esta Las dos son de factor 30 Lo que pasa es que esta es Versión para adultos Y esta es para niños Otra cosa que llevo siempre Son unas gafas que no valen ni un duro Las tengo aquí por si se me olvida Echar una de las mías buenas Tengo algo al menos pues que me cubre un poquito del sol Para aunque no me esté protegiendo Por lo menos sí que me quite la molestia De tener el sol in the face Aquí ya no queda nada Y lo último que quedaría por enseñar Es este necesario Este es súper antiguo Lo tengo súper gastado Es de Betibu Tuve una temporada de Betibu a tope Lo que pasa es que este es muy cómodo Porque tiene un bolsillo central Donde metes todo lo que es grande Y aquí tiene dos laterales Donde puedes meter cosas Que necesites encontrar rápidamente Lo primero que encuentro Son un par de toallitas Esto no está húmedo ni nada Esto está más seco que todas las cosas Pero bueno Como me da siempre pena tirarlas Pues las tengo aquí Por si pasa cualquier cosa Tengo también Kleenex Tengo de hecho dos paquetes de Kleenex Tengo una diadema Que me vendría muy bien ponerme ahora Tengo un peine Que lo he tenido que utilizar Porque justo me he dejado mi cepillo Yo me quería llevar mi cepillo Dangle Teaser Pero se me olvidó en el piso No es que me ilusione Pero mira Para eso está tenerlo aquí de reserva Porque se me había olvidado el otro Tengo una crema protección solar Para zonas sensibles Que es 50 Plus Esta la compré hace bastante Tiene 30ml de Sol Care Y si no recuerdo mal Es de Deli Plus Y esta la utilizo sobre todo Para los tatuajes Aparte de la protección 30 Encima como esta Entonces pues tendría una protección 50 Y ya en el bolsillo grande Me quedan poquitas cosas Llevo una cuchilla Por si acaso Por si se me olvida Y tengo un desliz Y me tengo que depilar En un cuarto de baño A las prisas De esto un flip flip Para el pelo De Salon Heats Tengo tampón Tengo un gloss Que tiene protección solar De Hawaiian Tropic Este me lo compré No sé si el año pasado O hace dos años Venía en un pack Con una crema De protección solar De Hawaiian Tropic Y tiene SPF 21 Y huele Súper súper bien Y tengo Un rango Que me viene muy bien Ahora mismo Y eso es todo Lo que tengo En el bolsillo central Y vamos con uno De los bolsillos laterales En el otro creo De hecho que no tengo nada Es donde suelo poner Mi carne de identidad Y aquí en el lateral Tengo otro cacao Que este es de Biocura Me lo compré Hace bastante tiempo Es de Aldi Este era de miel Y tengo Hilo dental Aunque no me llevo Ni cepillo Ni pasta de dientes A la playa Pero bueno Tengo hilo dental Por si cualquier cosa Tengo una pastilla De jabón de estas De verano Porque ocupa muy poco Sinceramente No por otra cosa Un bastoncillo Y que tampoco sepa Que lo querría Pero bueno Y un cortaguñas Y ahora tengo Un par de cosas Que la meto Cuando voy a la playa O a la piscina La primera Es la crema De protección solar Que como dije Mis últimos favoritos Si no recuerdo mal Es la que estoy utilizando Y la que más me gusta Y la mascarilla Esto lo he incorporado Este año No lo he hecho hasta ahora El otro día en la playa Cuando me lavé Bueno me lavé No Cuando me mojé el pelo En la playa Pues después me puse Esta mascarilla Para cuidar el cabello Frente a los daños Que te hace el sol En plan para el verano Estoy utilizando ahora Esta gama de Kerastase La mascarilla Que la compré el año pasado Y el shampoo Que me lo compro este año Bueno Y eso es todo Lo que tenía que enseñar En este vídeo Espero que te haya gustado Más curiosidad Que otra cosa Coméntame en la cajita De los comentarios Si compartes Mis utensilios Para llevar a la playa Si tu te llevas otro Y crees que podría Interesarme O si ves que Alguno es absurdo Muchísimas Muchísimas gracias Por estar ahí Si te ha gustado el vídeo Por favor dale a like Para que lo sepa Y grabe más vídeos De este tipo Coméntame lo que te apetezca En la cajita De información Y suscríbete Si no lo has hecho Para ver otros vídeos Y nada más Que por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Buenos días Buenas tardes O buenas noches No Voy a empezar de nuevo Voy a empezar de nuevo Porque estoy hasta el toto